La Asociación Argentina de Tenis Bueno, la multitud está acá esperando para poder entrar a la Misa del Papa. La Asociación Argentina de Tenis Ahí vemos a los jugadores, Cebolla que siempre mira la cámara, se separa de la novia. Ahí vemos a Giorgi, una amiga de Argentina, mi cuñada atrás y mi quinesió. Ahí vemos al Papa Móvil. Ahí está Charlie negociando a ver que nos dejen pasar. Está en la cola para entrar a la del Papa. Ahí escondido está el pollo. Ahí vemos los detectores de metales, para poder entrar en Maticano. Ahí empezó la misa. Ahí nos vemos a Francisco. ¡Qué emoción! Es increíble poder estar acá. Una multitud, una multitud, una audiencia del Papu. Acá estamos. Bueno, acá estamos por acercarnos al Papa. La multitud está ahí. Nosotros somos unos privilegiados de esto. Seguimos charlando con Federico del Bonis, el chico de azul, su padre y el pelado, su entrenador. Baby, don't change. Baby, don't change. Baby, don't change. Baby, don't change. ¿Está el primer objetivo? Lo primero que pensé, digo, vamos a ganar el primer game. A sumar uno. Obviamente, cuando gané el primer game, me delvié un poquito más. Cuando me quebró, digo, bueno, puede ser normal. Cuando le quebré rápido, dije, bueno, vamos a seguir, ¿no? Todo igual. Y poco a poco, me iba sintiendo mejor. Podía jugar mal los games de saque de él. Y bueno, se fue dando poquito a poco, ¿no? También me dio mucha confianza que, después de que me quebró, no tuvo casi chance para quebrarme. Cuando la tuvo, jugué también muy bien yo. Eso fue también lo que me dio muchas chances en el partido. Fede, supongo que de parte tuya, el primer objetivo, más allá de ganarle, era que Fede pueda jugar todo lo que sabe. Totalmente. Había que jugar al 100%. Vos a Fede lo conocés hace mucho tiempo. ¿Sentís que ya dio un salto y que ahora ya es un jugador ATP? Ojalá. Siempre son temas que venimos tocando con los chicos de desarrollo de nuestro país, ¿no? Vos con Factu, yo con Fede, y las problemáticas son parejidas. Y bueno, ojalá se puedan empezar a pensar y a estar más firmes en ese nivel. Yo creo que todo lo que nos costó llegar hasta acá, nos tiene que dejar una enseñanza muy grande. Y se fue él sintiendo, creo que jugador. Que no era que le salía un día y que al otro día no podía volver a repetir. Eso también nos venía sucediendo. Estamos logrando el objetivo que nos planteamos cuando dijo que quería jugar a este deporte. Y ahora esto se tiene que repetir toda la semana. Exactamente. Cada vez que juegue, tenemos que mostrar esa intensidad. Para nosotros fue un avance muy grande poder haber mantenido. No te olvides que jugó 8 partidos en 10 días. Bueno Fede, ¿el resultado te da afianzar el trabajo? Como decir, esto que vengo haciendo lo voy a hacer más y mejor. El resultado bueno siempre te da confianza, te da más energía, más ganas de las que uno tiene ya. Por más que vengas cansado o con muchos partidos, la predisposición va a ser mucho mejor hasta el calzazo. Para cierre de nota, saludá a quien quieras saludar, agradecer a quien quieras agradecer. A Facu, mi padrón físico en azul. Obviamente a toda mi familia. ¿Quiénes son los que están ahí bancando? Los chicos que son mi grupo de sponsor, que como te dije, me ayudaron en venir la primera vez a su grupa. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Bueno chicos, felicitaciones y a seguir laburando, que esto recién empieza en realidad. No es que termino acá, esto recién arranca. Bueno, gracias chicos. Nuevo Nokia Lumia 920. ¿Qué esperas para cambiar?